Básicamente, mi vida giraba en torno al deporte y al estudio. Llegué al boxeo de manera fortuita en la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de que el boxeo estaba prohibido de manera profesional para las mujeres en México. Yo fui, de hecho, la primera latinoamericana, no solamente mexicana, en ganar un título mundial en boxeo. Lo que implicó para mí sobresalir en un deporte justamente varonil, de hecho, uno de los considerados más viriles, pues fue una lucha constante, una lucha férrea. No había gimnasios de boxeo que tuvieran vestidores para mujeres. No querían hacer desparren conmigo los compañeros. Los entrenadores no querían perder el tiempo con una mujer. No les vas a arredituar una ganancia económica. Como que no encajabas en los cánones establecidos por la sociedad machista, en la que la mujer es ternura, dulzura, negación, sumisión, en fin. En 1999 se me niega la oportunidad de pelear en la Plaza de Toros México en una función de Don Kim. Y en una conferencia de prensa, Don Kim me permite hablar. En el micrófono, pues digo que estoy molesta con las autoridades de mi país que no apoyan a las mujeres. En fin, ahí ya nos empezaron a apoyar. Pero bueno, yo creo que básicamente fue porque se vieron exhibidos de alguna forma. Entonces, yo estuve platicando con diferentes personalidades del ámbito político, quienes autoridades que manejaban el deporte. Realmente la lucha fue titánica, duró varios años. Y bueno, ahí está el boxeo femenil. Digamos que se reguló legalmente en 1999. Después de una gran lucha que me tocó en parte realizar. Obviamente no fui la única, pero estoy considerada como una de las pioneras del boxeo femenil en México. Mi consejo para las mujeres, si eres mujer, me estás escuchando, que hagas lo que te gusta y que lo disfrutes. En cuanto tú disfrutas y de manera apasionada lo que haces, lo vas a hacer muy bien. Si hay obstáculos, si hay gente que te típica, no pongas atención en ello. Simplemente disfruta, vive tu sueño y trabaja duro.